Tizam, infusiones de origen. Llegaron el convenio anual para continuar con atención, diagnósticos y tratamientos gratuitos a pacientes de lesión como ejercicio de identidad, por orden de 43 millones de pesos en instituciones de atención a los padecimientos y establecimientos. Como parte de plan para rescatar y mejorar las dos costarias de la compañía de carretero en la delegación del local de Rodríguez, distintas autoridades y representantes de la compañía acordaron mejorar o modificar la comodicia bañada. El alcalde de Senada se comprometió a entregar las comisiones de cabildo, que instalarán sobre las solicitudes para revocar el contrato a nivel parte. Un análisis jurídico que calificó de ambiciosos a fin de que se avance en el procedimiento de revocación. Gracias por seguirnos, deseamos un muy buen fin de semana y los invitamos a leer la información completa de estas y otras noticias en edición de interés digital de los religios. En Daymark, clínica de ojos, ofrecemos un servicio integral a cargo de profesionales expertos en la salud visual. Cuidamos la salud de tus ojos con equipo oftalmológico de última generación, cirugías, tomografías, tratamientos y servicios de óptica. Además, contamos con productos de alta calidad y como siempre, un excelente trato. Acuda a cualquiera de nuestras dos sucursales y confía en la salud de tus ojos en nuestros profesionales. Ofrecemos un amplio surtido de lentes con gran variedad de modelos y tamaños para todas las edades. Daymark, una mejor vista para una mejor vida.